Un libro en un minuto. La investigadora Maristela Svampa y el abogado ambientalista Enrique Viale acaban de publicar su libro El colapso ecológico ya llegó, una brújula para salir del mal desarrollo. Lo editó siglo XXI, tiene 294 páginas y está dividido en 7 capítulos. La crisis ambiental ya no es una advertencia posible, es un hecho y con severas y probablemente irreversibles consecuencias. Así lo asumen y lo explican los autores, que además tienen en cuenta dos cuestiones centrales, que la situación de colapso puede ser explotada por salidas autoritarias y conservadoras y para evitar eso proponen una vía posible en la que incluyen un pacto socioambiental donde caben la justicia social y el rescate de la naturaleza para una vida mejor. El libro hace historia sobre el fracaso de las sucesivas conferencias de las Naciones Unidas y subraya el corsé en que nos metió el capitalismo con los agronegocios, la minería cielo abierto y la falsa economía verde. No es un libro polémico, sino un texto alfabetizador en materia de conflictos medioambientales. Un libro en un minuto.